¡Hola gente bonita! ¿Cómo están? Bienvenidos a Cinema Zoom, un día más, noche, tarde, no me importa qué hora estén viendo esto, ustedes ya saben que esta es su casa. Emiliano, 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 ¿Cómo estás? Qué gusto verte. Mi Max, feliz de verte, feliz de ver a todos, feliz de hablar de cine. Gracias. Mariano, ¿Tú cómo andas? Bien, pues ya saben, no bajo contrato con Silvestre. Nunca firme nada que les dé Silvestre. Bajo contrato este güey, ojalá. Nos estamos arrepentiendo, la verdad. Aranza, ¿Tú cómo estás? ¿Cómo va la sopa? Ahí va, se va haciendo, eh. Oye, pero yo, a mí no me dieron ningún contrato, ¿Cómo que a ustedes les pagan? No, no, no. ¿Cómo funciona esto, eh? Son cosas muy diferentes, no, no, no. Una cosa que implique contrato y otra cosa es de, o sea, que no es verdad y otras. Hay un sueldo, que haya un sueldo de por medio, al menos Mariano, ¿Tú crees? Lo que es confundir la ayuda humanista, humanitaria, ¿Cómo se dice? Confundir la ayuda humanitaria, de verdad, con un contrato. Con la, no, no, caridad no, ayuda humanitaria, no seas cabrón. Es como eso, cuando le vendes el alma al diablo y ya estás condenado a hacer lo que él te diga. Me dice, oye, güey, hoy grabamos sin Amazon. Bueno, pero ya, ¿Qué? Ahí vas, te levantan, te jalan. Chale, ya no voy a decirme. ¿Y tú cómo estás? Aparte de arrastrar. Hola, va. Qué gusto me da verlos arrastrados. Ya, ya tienen cara de exámenes finales, jóvenes, ya los cuatro tienen cara de exámenes finales, los veo. Sé que un dan ya en tesis, una aranza tiene que entregar como doscientos mil cuatrocientas encuestas para un resultado que todos sabemos que va a ser incorrecto, pero está como, digo, a final de cuentas. Depende. Y aquí me ven, aquí con treinta y cinco, mira, ay, no, no. Además, que tiene que saber, hay que decir que no es encuesta política, nada más para que no vayan a decir, porque estamos en tiempo electoral. Pero bien, mi querido Max, bien, y además contigo, porque esta es una película que está, que está interesante, tiene carnita, ¿no? Yo creo que tiene carnita esta película. Después de, venimos de la semana pasada de otra peliculita que tengo mucha carne. Pues yo creo que esta tiene incluso más, y la carne que tiene está muy alterada, la verdad. Yo quiero empezar escuchando la opinión de Aranza, porque, pues, eres la única morra aquí, y quiero escuchar, o sea, me interesa mucho tu opinión, porque esta peli tiene para darle. Ay, hermanos, es que no sé, ni siquiera tengo como una opinión tan digerida, o como una lectura de la película también tan, tan así, o sea, creo que de los aspectos técnicos está súper padre de ver, o sea, cien por ciento, esa parte ni me meto, ¿no? O sea, me encanta, me gusta, y tal vez eso podría ser un buen tema como de inicio, que yo no sabía de qué iba la película, o sea, no tenía idea, yo entré al cine así, a ojo cerrado, y pensé honestamente cuando vi que era de que una temática de dos mujeres y de como todo este tema LGBT, yo juré así de que, ay, va a ser la búsqueda de la identidad a través de la sexualidad, y me encantó que no. O sea, que nada que ver, nada más es una pareja y es la historia de una pareja, y la historia de que la historia de la familia y no sé qué, pero no tenía nada que ver como con encontrarse a sí mismo. Y también me gusta, porque siento que últimamente justo de que, ligándolo con el anterior video, que si no lo han visto, métanse al canal, ahí está, está muy interesante, varias historias de esa índole como de LGBT se centran demasiado como en, es que esto es lo único que hay que contar, o sea, de estas parejas lo único que hay que contar es si uno ya salió del clóset, si otro, cómo se relacionan, este, cómo se van encontrando a sí mismos, y no, o sea, pueden hablar de otras cosas, son diferentes parejas con diferentes narrativas, esa parte, o sea, me gusta, se me hizo interesante, y bueno, esos son como mis primeros pensamientos. Ok, Emilio, ¿tú cómo la ves? Ah, sí, igual a mí, como en primeros pensamientos, la verdad es que, este, me gustó, tampoco es como que me haya encantado, no creo que sea una mala película, pero ¿qué crees que yo estoy como en un punto más medio, en que no me voló la cabeza, ni tampoco se me hizo una mala película? Por momentos me recordaba justo a David Cronenberg, por otros momentos, al trabajo más reciente de esta directora, como más contemporánea, Julia de Cronó, como este, esta misma mirada, como hacia el cuerpo, hacia, me encanta todos estos como este, no sé si son inserts, pero como el cuerpo de ella creciendo, ¿no? Cuando, cuando algo la molesta, y como los close-ups a los músculos que de pronto, pum, este, se engrandecen, eso me encanta, igual el, 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 me encanta el diseño de sonido, el cuerpo suena en esta película, y suena bien raro, suena distinto, suena el cuerpo, que es lo que me gusta, o sea, todo el tiempo está sonando cuando crecen los músculos, cuando se agarra, cuando se lastiman, y eso, eso está padre, eso es un buen punto, y, y nada, en, en, así como la superficie, me gustó la película, está interesante, creo que va a abrir una buena plática, entonces, me gustó. Gracias, Mariano, ¿tú? Pues fíjate que son como mis, unos sentimientos encontrados que tengo, ¿no? Hay unas cosas que me gustaron mucho, 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 por ejemplo, cuando vi que estaba situado en los ochentas, dije, a lo mejor, y es como otra de esas películas romantizando una época pasada, pero me gustó que es nada más como el contexto, ¿no? Estaba en esa época, y, pues, pasó aquí, y eso se me hizo como un puntazo, pero no sé, no me termina de, de gustar, siento que, bueno, no, no me atrapó, la película se me hizo un poco lenta, hasta pisada por partes, se me hacía, llegué a considerar quitarla dos, tres veces, ya por el final sobre todo, pero dije, no, pues, la tengo que dejar, no, no me puedo fundamentar una opinión sin verla completa, pero, pues, son como mis primeras impresiones, a Elsa Riz lo aborrecí, se me hizo una caricatura, y pasó a ser un actor que era, bueno, a mí me gusta mucho, ¿no? A, es un viejito loco de los insectos, ¿no? Con una peluca rara en la cabeza. Ok, está bien. Silber, ¿tú qué piensas? Porque yo vi la llamada, la llamada que tuviste con Dolly, y no la habías visto. No. Fíjate que, que, sacando de ahí, a mí, quien me recomendó la película precisamente era Dolly, que le gustó mucho, y se le hizo así, película de los chistes, y yo cuando la estaba viendo dije, creo que Dolly vio otra película que yo no vi, este, en general me gustó, me gustó mucho, no me vuela la cabeza tampoco, digo, no es la película que el cine estaba esperando, pero me gustó mucho, sobre todo porque, eh, yo había visto la anterior de Rose Glass, que es esta directora que se llama Santa Mouth, y a mí la película de Santa Mouth me gusta mucho porque tiene, le notas lo que le interesa, que son, primero que nada, es un gran manejo del suspenso, eh, en la anterior le mete la parte, en lugar de físico-culturismo le mete la parte religiosa, es una chava que no le tiene miedo en lodarse, es una chava que le encanta lo gore, entonces, eh, es mucha saliva, sangre, vómito, sudor, o sea, hay mucho fluido por todos lados, eh, ves que es una chava que, a final de cuentas, no le tiene miedo en poner la cámara, es, me gusta mucho, así, de principio de cuenta, lo que dice Mariano, a mí me gustó, estuviera situada en 1989, en Nuevo México, porque le da, le crea un ambiente maravilloso con el desierto, que te crea unas atmósferas muy asfixiantes, me gusta muchísimo cómo lucen los cuerpos todos sudados, o sea, la fotografía es, es muy intensa, eh, me encanta, obviamente, que esté situada en una época que no haya celulares, que no haya internet, que no haya redes sociales, que también es muy padre, eh, en general me gusta, me gustó Kristen Stewart, que digo, no creo que tampoco sea la mejor actuación, sigo pensando que tiene, de repente, a veces, las mismas caras, así, de introvertida, tal, todo, y otra vez, creo que le come el mandado, este, Kathy O'Brien, creo que le come el mandado, sobre todo, mucho close-up, y tal, y me encanta el tercer acto, que yo les decía, a mí me encanta muy Black Swan, así, está, este tipo Black Swan, de, de donde los personajes tienen que transformarse, no solamente psicológicamente, sino también tiene ese cuerpo, y entramos a una película surrealista, muy interesante, que sí se la compro, o sea, le compro el Hulk, por la cuestión, obviamente, de, de esta magia de los esteroides, pero en general, ya le iremos platicando, me gusta, tiene muchas líneas para comentar, tú, cierras, tú. A mí, me encanta, o sea, yo creo que, de lo que he visto en el año, es lo que más me ha gustado, igual, a mí me gusta más esta, que Saint's Moth, porque siento que esta está más refinada, está como más, más, tiene más lana, tiene más lana, mano. Este, sí, también, también, y pues tienes a Christian Stewart, ¿no? Por, pues, es, para mí ese ya es un plus, porque yo la amo, este, pero a diferencia de Saint's Moth, a mí me parece que esta, justamente, tiene sus temas un poquito más deshorroreados, y sí se ve como este discurso que ella tiene de, de la identidad, del sexo, este, bueno, hablo de, de Rose, ¿no? Así es. Este, el sexo, eh, las relaciones interpersonales, todo esto, a mí me encanta, es una película muy sensorial, este, o sea, la puedes oler, me, me recuerda mucho a la masacre de Texas, porque, o sea, es de películas que las ves y te da calor, como que, te recuerda mucho al verano, bueno, ahorita, ni hablamos del verano, ahorita que uno nomás pone un pie afuera y se está ya derritiendo, porque, pues, ajá, este, sigan taladrando, eh, hace, este, petróleo, pero, pues, sí, o sea, eso, a mí me encanta, me, me, me gusta mucho, igual, yo concuerdo totalmente contigo, que el tercer acto, a mí, me, 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 me mueve mucho por esta cuestión surrealista que tiene que, una de las cosas que yo le admiro más a esta señora, a Rose, como escritora, es que te introduce estas ideas y como, este, mutaciones súper locas, y no te las justifica, nomás te las pone ahí, y tienen mucho que ver con el contexto de la película, y los, y los temas que trata, pero no tiene como que ver algo específico en la trama, o sea, únicamente están ahí, pero funcionan, a mí me gusta mucho eso. Pues, hablámosle. Que justo, creo que, que ahorita estaban platicando de, del, de la masacre de Texas y de Nuevo México, que creo que al final es, este, esta historia apela mucho a, a las historias de la América profunda, ¿no?, una, una América como alejada de, de, de la, entre comillas, ¿no?, de la civilización, pero con estos horrores mucho más, este, internos, no sé, a mí, a mí también me gusta esa parte, la, la violencia como que tan cruda, eh, se me hace interesante, eh, no sé, ¿de qué, de qué quieren, este, hablar ustedes? A ver, dirige la plática tú, Max, tú, dinos hacia dónde nos movemos. No, pues, como que a todos nos gustó, entonces... No, pero a ver, yo, yo sí quiero hablar un poco del, del tercer acto, es que... ¿Qué era tu mierda, Mariano? Dilo, grita. A mí no me gustó, se los juro que el Hulk me sacó tanto de... El Hulk, de... El Hulk, de... Es que Aranza está con Mariano. De la película, sí, y es que, ¿sabes qué?, no tengo nada en contra, o sea, entiendo mucho lo que dice Max, que va conforme a lo que va la trama, pero que te lo deje ir tan bruto con, no sé, no me gusta, si hubiera metido, a mi parecer, poco a poco, pequeños indicios, que luego va a tomar un tinte súper surrealista la película, creo que hubiera ido un poco más con mi ritmo, ¿no?, mi ritmo de ver la película, pero sí, a mí me sacó totalmente de onda, y luego, es que se veía muy raro, ¿no? Y, ¿saben qué?, la fui a ver al cine, porque tuve una plática filosofal con Silvestre, y me dijo, ve al cine, mejor verla en el cine, el audio te va a gustar mucho, entonces, en la pantalla grande vi los efectos tan raros, cómo apachurraban a este cabrón, no sé, no me, me sacó mucho del muso de ver la película. Aranza, ¿qué opinas?, por favor, dame la razón, Aranza. Por primera vez en el programa. ¿Sabes qué?, yo estoy de acuerdo contigo, Mariano, ¿sabes qué? Como que me pierde un poco la película, o me pierde un poco aquí, donde, o sea, ya se vuelve como enorme, ¿no? A ver, a mí me recuerda un poco como, yo tenía un cuento de niña, y se los juro, lo estaba pensando, o sea, yo así de que esto es Olga, o sea, había un cuentito así de niñita, de que a la niñita la trataban mal, y le hacían cosas feas, y de repente llegaba de que Olga grande, y era de que la misma morra, pero enorme, ¿no?, y la protegía, y pues al final era ella misma, ¿no?, y así como que, ay, pero se hizo grandota, y no sé qué, o sea, yo me fui aquí como que pensando de que, ok, Silvestre me dijo que era Black Swan, entonces seguramente su alter ego aquí, defendiéndose, y al final vamos a tener como este cruce de historias en la que se hizo grandota porque ella se defendió, o no sé, o sea, no tengo idea, y cuando al final no, fue así como, ya no entendí, o sea, o me sobrepasó, o está muy mal logrado, que yo creo, no sé, igual en ninguna de ambas cosas, pero sí siento así como que, ay, o sea. A lo mejor y vimos otra película, o sea. O sea, es que, ¿sabes qué? Porque yo la veía y yo decía, o sea, ya entendí, o sea, es una mujer muy fuerte, que le echa muchas ganas a Jim, está padrísimo, está súper padre que sean representadas, está súper padre, o sea, bien, cool, súper, pero ¿qué me aporta la trama más allá de que es que es una morra haciendo ejercicio y que eventualmente va a ir a Las Vegas? O sea, siento que la misma película hubiera pasado igualita de que Kristen Stewart se encuentra con una novia y, pues, algo, o sea, como que, o sea, y la novia se enoja y lo mata con una pistola, o sea, como que nunca entendí la línea narrativa del Jim, nomás a mí eso sí, como que apoya. Yo tengo una objeción muy grande y es que todo el punto de la película es el homoerotismo, porque lo que la película hace es que sexualiza un poco a la figura de esta chava musculosa, como lo hacen los hombres con las mujeres como muy sensuales, ¿no? Entonces, como esta mirada enfocada hacia el cuerpo de la mujer, que no es normativo, o sea, creo que hay que dejar eso en claro, este, sí le aporta a la cuestión de los personajes, porque son muy diferentes y son como muy contrastantes y todo el drama se desarrolla alrededor de ellas dos y el hecho de que tienen como pasiones distintas, pero por ellas mismas, pues, se encuentran, ¿no? O sea, se va más, esta cuestión corporal, a mí me recuerda mucho a Titán, en donde el dolor del cuerpo se mete en la relación personal y es lo que hace que impulse los sentimientos, ¿no? Y pues, obviamente, yo creo que no puedes hacer esto si el personaje tiene sobrepeso o si es delgada, porque justamente tiene que ver con estos temas de la fortaleza, de la resistencia, de la perseverancia, y ambas se conectan y se complementan de una forma que, o sea, una tiene cosas que la otra no, y por eso a mí me parece que funcionan como estos atributos que les dan súper disparatados, donde introducen a Kristen Stewart, pues, literalmente metiendo la mano en un inodoro y a esta chava, pues, haciendo lo que tiene que hacer para sobrevivir, ¿no? Que es teniendo sexo con el cabrón malito deserciado. A mí, fíjate que yo, a diferencia, yo también me voy a meter un poco a diferencia de Mariano, porque yo sí creo que la película, además, nos lo fue poniendo poco a poco. O sea, yo ahí sí por eso me compré el cuento y la historia, porque creo que primero hay una gran conversación entre ellas dos, ¿no? En donde cuando descubre quién es quién, en donde ellas, la regla del juego que tiene Kristen Stewart de enamorarse, de mantener una relación, es de que la otra chava sea totalmente gay, o sea, de que no sea bisexual, ¿no? Cuando dice, hijo, te metiste con este cuate, y obviamente se enoja y de todo el rollo, y viene en donde hay una situación de soledad y en donde hay un complemento. Y en ese momento, yo creo que la relación se va juntando más, y cuando le da los esteroides, es como Frankenstein, o sea, está construyendo ese Frankenstein que le va a ayudar, obviamente, también a salir o a resolver ese problema. Y en cada una de las tomas contigo, se ve cómo va, te lo van poniendo primero, es un brazo, de repente estás viendo el pecho, de repente ves la espalda, y hay una secuencia maravillosa en donde la ves a ella, enorme, 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 que parece King Kong. Y no dices, no, 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 o sea, capaz de que de veras puede llegar a crecerla, como estas películas de serie B, ¿no? Así de, querida encogía a los niños, ¿no? Pero al revés, ¿no? O sea, este, yo dije, capaz de que de veras hasta vuela a la casa. Y a mí me lo fue poniendo, y a mí sí se me hace también súper justificado, es esta, es este, es este gran juego también de este homoerotismo, como bien lo está diciendo Max, pero tan interesante que sea gay, ¿no? Porque es muy erótico para ambos lados, o sea, tanto para masculino como femenino, si lo quieres ver así, porque es un cuerpado, o sea, incluso ve el póster, ¿no? O sea, está acá, ¿no? O sea, es hasta la promoción, ¿no? Y cuando las ves juntas, dices, a mí me llamó mucho la atención, les quería decir, es la, este, este. O sea, en donde ella siempre está atrás, y Kristen Stewart está en la parte de atrás, toda desaliñada, todo el rollo, y la otra es enorme, pues, o sea, la imagen de Jackie es muy, muy grande. A mí sí se me hace, además, que el cerebro. Exacto. Es como Pinky y cerebro, exactamente. Y a mí sí se me hace que lo fue llevando, y lo fue llevando, y lo fue llevando. Y, y por eso me recordó ese tercer acto, sí, como Titán, como decían ustedes dos, y como decía yo también de Black Swan, que, o sea, te tienes que creer que eres el monstruo para llegar, y bueno, ya no, 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 no vamos, no, no voy a platicar mucho del tercer acto, pero, pero, de cómo lo sucede. Eso a mí me gusta. Yo, lo que me pasa es que yo no entiendo muy bien la metáfora, porque creo que toda la película está construida a partir de una premisa clara que es, y la dice una de los personajes es, el amor lastima, ¿no? O sea, el, de qué maneras el amor nos puede lastimar, es un dolor mucho más físico, ¿no? Que creo que es parte de la metáfora, ¿no? O sea, no solamente, o sea, se vuelve tangible a partir de, de, de la sangre del dolor físico, de, de, de escuchar los quejidos, ¿no? Y, 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 y todas las relaciones, además, que vemos en la película, están constituidas a partir de, eh, lo, ¿cómo puede serlo? Lo violento que pueden llegar a ser estas relaciones de amor, ¿no? Entre el padre y la hija, entre el cuñado y su esposa, entre ella y, o la, la, Kristen Stewart y, este, Jackie, ¿no? Y la hermana, ¿no? Y la hermana, ¿no? Que todo el tiempo hay, hay golpes de por medio, todo el tiempo hay sangre, literalmente, entonces creo que, 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 hacia allá se estaba construyendo la película, y al final, yo no termino de entender la metáfora del, del por qué crecen, creo que me sobrepaso, no estoy diciendo que por eso sea mala, no, para nada, simplemente no, no, no termino de entender, eh, hacia dónde va el que crezcan, y, eh, estaría bueno que ustedes nos, nos apoyaran, porque entiendo que, o sea, entiendo los argumentos de los dos, pero yo, yo sí, a mí sí, por completo. Yo creo, yo te digo, yo, yo lo veo como este Frankenstein, o sea, yo lo veo como, o sea, está creando un monstruo, y este monstruo, a final de cuentas, lo único que quiere es regresar, es estar, y quiere, es decir, digo, el personaje de, 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 de la físico-culturista tiene una meta, que es llegar, obviamente, a, a este campeonato, pero lo más interesante es de que ya quiere llegar al campeonato con ella, entonces ya aquí hay una unión, y eso es la parte interesante de, casi casi, también hay una dependencia, porque no todo es amor, hay una gran dependencia, como decía Max, la presentación de ella teniendo sexo, incluso con un hombre, pues es a cambio de una chamba, y, y obviamente es la primera vez que vive en un techo, ¿no?, que no está, que no está abajo de un puente, y para no perder todo eso, hace lo que sea, o sea, va a hacer lo que sea, por defenderlo y por, por probarlo, incluso, ¿no?, y creo que eso es lo que le lleva a este personaje, que complementa al otro, el otro es, ¿Sabes qué otra cosa es interesante?, que, que, que al final, que al final no crece solamente Jackie, sino al final crecen las dos, ¿no?, y pareciera que es como justo el crecimiento, este, personal de ellas, no, no solamente, bueno, no sé. Sí, yo, ¿sabes qué?, además a mí, se me hace tan interesante, por ejemplo, que la compara con el otro personaje, que es la stalker de, 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 ¿no?, la stalker de, de Kristen Stewart, del personaje, que, que es una chavita, que, o sea, y es, y ves obviamente, por qué se impacta tanto de la otra, ¿no?, o sea, son completamente opuestas, pero en el pueblito de Nuevo México, donde está, le crees perfectamente que Kristen Stewart, como te la presentaron sacando, es la intendente y gerente, claro que podría haber andado con la otra chica, con, 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 este, ¿cómo se llama?, ay, se me fue el personaje de, de la otra, eh, estoy tratando de, sí, sí, la, la amiga, ¿no?, del principio. Sí, la, la amiga, o sea, le crees que hay, que en ese pueblo, que no pasa nada, su mayor aventura haya sido, esta chavita que estaba viando por ella. Daisy, Daisy, gracias, o sea, le crees perfecto, y viene de Daisy, y cuando se, pues, entra Jackie a todo el, a todo lo que da, dices, no manches. Aranza, a mí me llama mucho la atención lo que dices tú, Emilio, de la premisa, porque justamente yo interpreté la premisa totalmente diferente, yo, yo, yo pienso que el mensaje de la película es que el amor hace que tú superes el dolor físico, y, porque también a través del dolor, pues, tú, tú creas conexiones y creas empatía, y es un poco como lo que pasa con la hermana, ¿no? Este, o sea, ves los golpes, ves el ojo todo rebutado, que parece como chicle masticado, o sea, no, es una cosa súper grotesca, pero, entiendes por qué ella defiende a este cabrón, no significa que esté bien, pero el amor que ella siente por él, pues, hace que se olvide del dolor que siente, ¿no? Fíjate que yo, perdóname que te interrumpa, yo a mí me gustaría más, a ver qué piensarán, saber si, si les cuadro un poco más y a Mariano, pero me gustaría, me da mucho gusto que lo vean como amor, a mí se me hace más una dependencia, yo nunca vi enamoramiento, yo vi tablas de salvación durante toda la película, o sea, yo nunca vi ese, el nos amamos y vamos juntas contra el mundo, sino es, ya fregamos, yo te necesito, tú me necesitas, y yo para salir, yo para ir adelante, yo necesito que este cuate sufra, que ya le deje de pegar a mi hermana, y pasa, el papá sabe que tiene, que necesita otra cosa, entonces crear la dependencia uno del otro, y esta dependencia va creciendo hasta que se van enredando todo, más que, yo no estoy negando que no hay, haya amor, no estoy diciendo que no se quiera, pero para mí, por ahí me cuadraba un poquito más el tema, fíjate, no sé qué piensas, o sea, yo justo tal vez, yo sí lo veo desde los lentes del amor, o sea, yo sí lo veo como que, o sea, ellas genuinamente son parejas, o sea, se aman, se quieren, se procuran y se cuidan, y justo como que por eso ella se vuelve She-Hulk, ¿no? A mí se me hace un poco como, como, o sea, entiendo hacia dónde va el asunto, entiendo que para ella, el cuerpo, y como que ser grande, y como ser musculosa, y lo que quieras, también ella como que lo explica, ¿no? Justo al inicio, y te dice así, que es que así yo me siento poderosa, así yo me siento más fuerte, y las armas nunca van a ser tan poderosas, o tan fuertes como yo, ¿no? Y que también un poco como que el papá de esta Kristen, le dice de que no, claro que sí, porque las armas, y no sé qué. Te digo, yo siento que ahí como que la película, se iba a llevar a un lado, y luego se fue por otro, y luego, no sé, les digo, o sea, yo entiendo lo que están diciendo, y los escucho, y tal vez vimos otra película, o tal vez no, no captaba mucho esos mensajes, pero para mí es un poco como, el hecho de que sea She-Hulk, me estaca totalmente, se me vuelve así como que una película de cringe, siento así como que, ay hermanos, basta, 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 o sea, regresé, antes estaba perfecto, eliminen esta escena, otra vez, o sea, no, no sé, a mí no me encanta, se me hizo así como que, cine B, durísimo, pero no en el buen sentido, y luego, no sé, como que el papá también me arruinó muchísimo, Kristen, a Kristen la amo, la amo, siento que es una gran persona, me encantan sus looks, soy muy fan de ella, fan de todo lo que hace, pero, tiene la escena donde está en el hospital, en la que se enoja, y ya está haciendo como el berrinche con la hermana, y de verdad, se me hizo horrible de ver, de lo mal que estaba dirigida, o sea, así de que, enójate, enójate, o sea, se veía así de que, la morra así de repente, y otra vez se iba así, y yo, ay no, por favor, o sea, cree que no haya alguien, ay no, 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 o sea, ese tipo de cositas para mí, le fueron como agregando a la película, que qué estoy viendo, o sea, no estoy entendiendo, no entiendo como, cómo puedes tener a esta actriz, y no dirigirla bien, y cómo puedes tener como, la otra parte de que, pues es que son parejas, y se llaman, y tratarlo medio mal, y luego tener un buen actor del papá, y hacerlo nada más como el malo de Malolandia, nada más es malo, porque sí, o sea, como que ahí, no sé, no sé, igual y hablando de hater. A mí las actuaciones sí me gustaron, creerás, y desde las cosas como así, súper notorias, como los asientos sureños, entonces, y hasta cosas más sutiles, como en verdad, como se mueven en el escenario, o sea, a mí sí me gustaron las actuaciones, y se me hace interesante lo que dice Max, porque al final, o sea, sí te doy completamente la razón, yo también creo que al final, es el amor, supera todo este dolor, o sea, es el amor verdadero, y respondiendo un poco a lo que planteaba Silvestre, yo creo que esa es la visión, de la directora sobre el amor, no es necesariamente que esté diciendo, que esto es dependencia, y como entes separados, sino más bien como siento yo, que está diciendo, el amor involucra todo esto, ¿sabes? Que son cosas nocivas al final del día, para la salud mental, pero, lo podemos superar juntos, creo, y ahí, creo que es una bonita reflexión, porque la película es como muy oscura, ¿no? Muy violenta, no solamente oscura, en el sentido de los temas que hablan, sino que literalmente, la mayor parte de la película está en la noche, mucha violencia, como muy, y al final la reflexión es el amor, salvo el día, yo creo que sí va a ser ya, y me gusta, me gusta, o sea, yo te doy un poco la razón, Max, y eso es lo padre, ¿no? También, o sea, o sea, platicando podemos cambiar nuestras interpretaciones, y estoy totalmente de acuerdo, el cine no solo se ve, también se abre. Yo creo que también el amor lleva, y conlleva una dependencia, obvio, hay una necesidad, obviamente también, me explicó, que es muy interesante, yo estoy de acuerdo, que creo que Kristen Stewart está más enamorada, que Jackie, obviamente. Yo también, yo también creo, el personaje de, o sea, el personaje de Lu, está más enamorado, definitivamente, pero. Hay una cosa, hay una cosa súper interesante, que si quieren la podemos discutir, la yema del huevo, la yema del huevo, y que la está constantemente quitando, o sea, está chistoso, pero creo que también refleja muy bien la relación, ¿no? O sea, como Jackie, en esta zona un poco más, tiene una, ella está en la situación de poder, dentro de la relación, y entonces, Kristen obedece. No solo perdón de poder, si me lo pones así, para, a lo mejor está mal dicho, pero está en un tono masculino, macho, en el sentido de, y quiero mis huevos así, no sé si me explico, o sea, de repente. claro, en el cliché, en el cliché, por un momento, y pues no más falta que me des mis huevos así, como yo los quiero, sí, sí, y lo cabrón es que lo hace, sí, claro, pues sí, 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 pues sí, mi amor, lo que tú digas, o sea, pero, pégame, pero no me dejes, como en el cine mexicano de nuestros cuarentas, ¿no? Así, en esta situación, pero aquí, a mí me llamó mucho, además, tiene muy, tiene dos, tres cosas de humor negro también, muy interesante, ¿no? También, tiene su humor, si no, no es un dramón, no, no, Mariano, yo te veo como que, no, estoy, estoy como digiriendo todo, ¿sabes? Estoy como repasando mis apuntes, y o sea, sí, o sea, pese a todas las cosas que he dicho, valoro mucho los puntos de vista de todos los de este programa, aunque no lo aparente, pero sí, como que no me termino de, de tragar la película, ¿sabes? o sea, o sea, genuinamente creo que simplemente no, no, no va conmigo, no es un tipo de película que a mí me gusta, y sí, o sea, ya ahorita haciendo en cuenta, y leyendo los apuntes, sí anoté lo de las escenas que son casi esta, de body horror, ¿no? que se ve como se tuerce el músculo, se, se truena estos sonidos tan impactantes, pero sigue sin hacerme tanto sentido la, la sheehawks del final, y bueno, ya hay otro tema que tocaron, yo sí la sentí mucho, 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 mucho de dependencia, sí había amor, o sea, indiscutible, pero siento que era tantito, tantito, y todos los personajes hablan de la dependencia, desde estas dos chicas, de Luis y Jackie, que por cierto, como se llamaba Luis, pensé que iba a tener algo que ver con Selma y Luis, como que entré con esa idea, sí, 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 hasta el póster tiene ahí, ajá, ¿no? como que da esa vibra, y desde esa dependencia que tienen ellas dos, hasta la que tiene el papá, por seguir viendo a sus hijas, como, eso fue lo que me dejó a mí, y realmente eso de que con el amor podemos crecer y superar todo, pues como que, no sé, está bien, está bien, en un mundo en el que existen cosas horribles, como la guerra, las guerras, las guerras, no vamos a politizar esto, pero las guerras, las guerras, la UPAE, y cosas así, tenemos que creer que el amor, con textos armados, para que las traje en el video, a mí también sé que me dio vibes, no sé si ustedes han visto Black Mirror, pero no les dio vibes como de San Junipero, Junipero, no la he visto, yo no he visto Black Mirror, a mí me dio vibes como de eso, fíjate, hay que verlo, ¿cómo se llama el capítulo? ¿cómo dices que se llama? Yo no es utópica, más, más heavy, más heavy, pero son como vibes, ¿no? como que de vibes, pero es que lo estoy diciendo terriblemente, y me van a bulear en el internet, no sé bien, San Junipero, San Junipero, sí, tú dilo, Junipero, Junipero, gracias, no, porque van a sacar los clips como de Dana Paola, de que hablando terriblemente el inglés, o sea, bueno, tú te haces mirar, Saludos a Dana Paola, fíjate, no vayas a empezar, saludos a Dana, es más fácil que te saque del vibe de Dana Paola, que de la otra, que de la mala, del San Junipero, pero no puedo creer lo que están diciendo de lo del papá, y de que Mariano acaba de decir de que no, si la relación del papá, es el peor personaje del mundo, el güey no tiene nada, nada más es malo, ah, sí, o sea, es horrible, pero yo lo puse de ejemplo que todos los personajes tienen cierta dependencia, o sea, el papá se me hizo súper, súper plano el personaje aburrido, no sé, y aparte verlo es incómodo, o sea, verlo es raro, muy muy raro, eso está chido, eso lo puedes, eso está chido, no, está chido cuando, cuando, o sea, pero entiendo con el buen sentido, sí, entiendo a lo que se refiere Mariano, a las escenas estas con la, los insects con él en la ruta roja y así, o de repente se volteaba, y como que el pelo, no, es que pasar de ver al Harry pelón en todo, y de repente como, no sé, o sea, te juro que yo me puedo cortar el pelo y pasar, a Silvestre cuando se le caiga, y se le va a ver mejor, que, que este cabrón con la pelota. ¿Sabes qué? No entiendo, o sea, por qué le estás agarrando ahora conmigo, ten mucho cuidado, soy un hombre muy sensible, y más con migreña, wey, abusado. Perdón, perdón. Pero a mí lo del, el personaje del papá, se me hace interesante, porque tal vez le voy a dar una sobrelectura, pero se me hace muy, o sea, me llama mucho la atención que el personaje Kristen Stewart, Lou, todo el tiempo se está, o sea, tiene una relación dañadísima con su papá, al grado en el que no se habla, ¿no? Se alejó lo más posible, o sea, lo más que podía de él. Y, en el fondo, la violencia, pues es, o sea, es lo único que la, que la puede reconectar con su papá, y es al final del día la manera en la que resuelve todo, o sea, como esta presencia del padre, de la paternidad, constante, agobiante, y que no nos podemos alejar de ella, que creo que es lo peor de todo. Tal vez lo estoy sobre leyendo, pero, pero a mí sí se me hizo interesante por ahí el personaje, de ahí afuera no es, no es nada, no hay una tridimensionalidad. No, pero, no, 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 me hace que es más tomado como este tipo de gángster, ¿no? Que, que está muy por debajo de la resuelve, y a mí lo que me llama la atención es que cuando, al final, la hermana, obviamente, se queja de, no, y la hermana cuando, cuando se queja de por qué te metiste en el problema, es muy por el estilo del papá, güey, o sea, es muy, la hermana del papá es, pues güey, aquí en esta casa arreglamos todo a madrazos, ¿no? Casi que, güey, o sea, ¿qué te pasa, güey? Y el shock, ¿no? El shock que le da al personaje de Luz, el hecho de, te cae, pero si te estoy echando una mano, güey, ¿no? Te estoy echando la mano, pues, ¿quién te pidió no echar la mano? Y el papá de, no, no, no embarrarse para hacer todo lo demás, pero sí. pero no, la película duraba más, y cortaron partes, como que para que ya, ya salgamos, y quedaron como huecos, el guión, o sea, por ejemplo, sí, como que cuando llega la mansión esta, y te ponen de que la música, y así como que dije, ok, aquí se va a volar aquí esto, de que la música, clásica, y la morra entrando a su casa, pero no es su casa, y no sé qué, y luego encuentra a la morra esta, y la morra esta, como que le tiene miedo, y es como, ¿por qué le tendrías miedo, hermana? O sea, a todas luces, ella viene a rescatarte, ¿no? Y siento que ahí, seguramente hubo algo, de que una escena, o algo así, de que el papá le dijera, de que, sí, mira, va a llegar a matar, no tengo idea, siento que de repente, habían como esos hoyos, en el guión, que decía como, o sea, ahí estábamos llevando, como una línea, y de repente, ya hay otra información, y como que todos ya la saben, pero nosotros no, no sé ustedes qué piensen, a mí sí que me... Bueno, eso de que la chica se asusta, cuando ella llega, es que, bueno, yo entendí, que el papá, había manipulado mucho a Jackie, diciéndole que cuando Lu viniera, era para entregarla como, como Chivo, ¿no? Como Chivo Fratero, y entonces por eso corría, como para alejarse de ella. Pero tienen una relación, de meses atrás, en la que las dos han sido, de que súper fieles, súper leales, o sea, como que, a ver, es como si a mí, de la nada mañana, me dijera de que, ¿sabes qué? ahorita que va a venir Silvestre a tu casa, es porque te va a matar, cuando mataste a alguien, enfrente de la casa de Silvestre, y Silvestre tuvo que esconder el cuerpo. Como que, pues es algo que te... ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? O sea, tú sientes que no, la neta, o sea, yo tengo una relación con alguien. O sea, ¿no lo harías por mí? ¿No matarías por mí? Yo, Mariano. Tú. Los dos. Todos, a ver, a ver, a ver, le di una vez, destápense, a ver, destápense. Un empujoncito en esta vida. Yo entendí que Aranza dijo, yo a Mariano, y dije, hey, Aranza. No, hermano, o sea, como que siento que, no sé, no sé, como que siento que le faltan escenas, a mi punto de vista. Y no estaba tan larga, tal vez sí cabían. No. No. Yo creo que si por, por, yo creo que si por momento se siente, no lenta, o sea, se siente un poco lenta, pero creo que es por el ambiente, por lo asfixiante, el calorón, me llama mucho. Yo salí del cine, pero casi chupándome un litro de agua de, o sea, me recordó mucho a, esa sensación la tuve cuando vi Mimic, en cine, ¿se acuerdan de Mimic? Así que, no ves nada, y sales de ahí, todo enlodado, del, del metro, y de todo el rollo, así, yo decía, y. A mí sabes, aquí me recordó mucho la, la estética a mí, a París, Texas, diciendo que la, la iluminación, como estos verdes neones, ahí en el, en el desierto, e igual muy, muy caluroso en la película, si estoy de acuerdo. Me parece bien. Bueno, ¿algo más? Ya. No, ya, a dormir. Venga, vámonos a dormir, muy bien, a descansar jóvenes, ya descansen, digo, duerman, Max, despidámonos, qué gusto verlos. A la rorronenes, nenes, muy bien. Adiós, se cuidan. Nos vemos la próxima semana. Gor. Gor. Sueño en Gor. Sueño en Gor. Bye. ¡Suscríbete!